Hola, soy Carlos Pablo Zambarri Pagangoa, soy de Dos Monches, Sinaloa, nací el año de 1989, el 12 de mayo. Mi primer proceso fue en Dorados, un proceso de tres años, en donde participé en tercera y segunda división. También tuve la fortuna de haber jugado allá aquí en Guamuche con los garganceros una temporada. Después de ese proceso me fui a Santos, me fui a primera edad y segunda división. Luego pasé a Querétaro, donde jugué sus veinte, segunda y primera división. Muy contento, agradecido, agradecido con Dios, con la directiva que me dio la oportunidad, con el entrenador. Muy bien, me recibieron muy bien todos, es un buen grupo. Hay muy buena camaradería, el entrenador bien, todo, me siento muy bien, contento de regresar a casa, a mi estado, a Sinaloa. Y como te digo, hay que sumar, hay que sumar en lo que yo le pueda dar al equipo y lograr lo que es el ascenso, que es el primer objetivo. A corto plazo, pues es ganarme un lugar en el cuadro titular, no es fácil porque hay muy buena competencia. Se ha generado una competencia interna muy buena y muy sana, sobre todo. Es lo que me está gustando, que no hay envidia, no hay nada de eso. Entonces, es lo mejor que le puede pasar a un equipo, que se genere una buena competencia interna. Y a largo plazo, pues como te lo mencioné, hay que buscar el ascenso y si Dios quiere seguir con este proceso, de seguir jugando la liga de ascenso y que vengan las cosas que son llegar a primera división, porque no, se vale soñar. Soy un jugador que se entrega al máximo, un jugador atrevido, rápido y que pueden contar con él siempre. Pueden contar con él que se va a entregar en todo momento y fuera de la cancha también, ¿por qué no? Pueden contar con él que se va a entregar en todo momento y fuera de la cancha.